Que venda hacia mí primero, ese amor es pasajero y no será suyo jamás Mírame, hoy te pido que regreses y te tienes para siempre que volvamos a empezar Y aunque sé que te quiero en el olvido, pero tu amor es como un vicio que ya no quiero dejar Y la verdad es que sé que me lastimas Y cada beso es una espina Pero me quiero entregar Mienteme, condename, cadena, me seduce, me asmento Y es la que muera de dolor Hasta que muera de dolor Mienteme, castigame, plástica, me plástica Mienteme, entregate a mi Dios Que esta noche estás conmigo Que la quiere, que la ama Te quiero, mi amor